Esta semana fue una semana muy dura para los mercados. El anuncio de la Fed, el recorte de calificación de Moody's y el mundo que necesitará para rescatar la banca española fueron las noticias que marcaron la pauta. Para hablar sobre estos temas y otros nos acompaña Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarkets. Hola Antonia, hola Juanas. Sebastián, esta semana, el miércoles, la Fed recortó sus predicciones de crecimiento tanto para la economía local y también subió sus predicciones de desempleo. ¿Sorprendió ese dato de los mercados o estaba internalizado? Mira, yo creo que buena parte de ese dato ya estaba internalizado. En realidad la misma Fed, Bernanke, en reuniones de política monetaria anteriores había dicho que los datos macroeconómicos en general eran mixtos, mostraban cierta debilidad y él mismo había mostrado desconfianza sobre la capacidad que tenía Estados Unidos de mantener esas cifras de crecimiento sin un estímulo de por medio. Por lo tanto, el mercado ya tenía una idea de que en verdad la economía no estaba tan fuerte como podría haberse esperado. Así que lo que yo creo que fue verdaderamente una sorpresa no fue el dato, o mejor dicho, la información que da sobre la proyección que tiene sobre la economía, sino que creo que lo que decepcionó verdaderamente al mercado fue la no aplicación de una política monetaria más agresiva, como podría haber sido un cuantitativism 3, que era lo que buena parte del mercado sí esperaba. Creo que la operación Twist, si bien es, o la extensión de la operación Twist, es una forma de estímulo, es una forma de estímulo mucho más moderada que un cuantitativism. Y eso es lo que verdaderamente generó sorpresa en el mercado. Perfecto. Ahora, últimamente, en los últimos días hemos visto una caída sostenida en el precio de los commodities. ¿Cuál es el piso, por ejemplo, para el cobre o el petróleo? Mira, en el cobre y el petróleo, en general los commodities se han visto muy perjudicados por estas primeras proyecciones de crecimiento, pero por otro lado, principalmente por la no aplicación del programa estímulo que les comentaba, el cuantitativism 3. Buena parte de los commodities tenía internalizado su precio la posibilidad de la aplicación de un programa estímulo de esa naturaleza. Entonces, cuando no hubo un anuncio de ese tipo, los mercados han caído fuertemente y yo te diría que para hablar de un piso, aunque es muy difícil hablar de pisos realmente porque los pisos son una especie de mito en el mercado, no existen verdaderamente. Pero si te podría decir que un nivel de cierta referencia podría ser 3 dólares para el cobre y para el petróleo un nivel en torno a los 75, 70 dólares son los primeros niveles donde el mercado probablemente los testee, evalúe cómo están las condiciones y se vea si realmente son oportunidades para comprar o no. Si la situación macroeconómica sigue complicada como va por ahora, difícilmente esos pisos entre comillas van a resistir y probablemente el cobre pueda caer bastante más. Pero el primer nivel de análisis para el mercado va a ser 3 dólares para el cobre y 70, 75 dólares para el petróleo. Perfecto. Ayer Moody's, digamos, la clasificadora prácticamente remató el mercado con una masiva rebaja que hizo a varios bancos, que esto, digamos, viene a empeorar un poco la percepción que está del sistema financiero. ¿Cómo ves tú este recorte de clasificaciones? ¿Es un dato que es un poco ya atemporal, digamos, o da cuenta, digamos, de la complicada que está la situación actual? En realidad, la mayoría de las veces cuando una agencia calificadora hace un downgrade o un upgrade, por el contrario, generalmente ya está internalizado por buena parte del mercado más, digamos, por los participantes más, comillas, sofisticados del mercado. Los que se ven más sorprendidos o los que esperan la confirmación son los inversionistas más pequeños, los inversionistas retail, y que normalmente no están tan informados sobre lo que va a pasar en el mercado. Sin embargo, en general, te diría que los grandes participantes ya tienen internalizado esta rebaja de calificación. Lo que sí es importante es considerar que, primero, la perspectiva es negativa. Además de rebajar a gran cantidad de bancos, también pone una perspectiva negativa sobre ellos. Lo que implica una continuación, o lo que Moody's ve como una continuación de esta tendencia negativa a nivel macroeconómico que va a terminar afectando a la banca. Y, por lo tanto, esa perspectiva hay que considerarla. Y, segundo, hay que considerar el hecho o el argumento que ellos dan, y que yo concuerdo, que efectivamente la volatilidad de los mercados va a impactar o puede impactar negativamente en muchos de ellos. No en todos, pero sí en muchos de ellos. Uno de los más débiles, se habla siempre de Morgan Stanley. Y, efectivamente, son bancos que están muy expuestos a los mercados financieros. Y, en contextos de volatilidad, se pueden ver afectados en las posiciones que ellos tienen. Y lo que sí es bastante claro dentro de lo difícil que es ver cosas en el mercado futuro, es que la volatilidad va a continuar. Eso sí, es una cosa que sí podemos decir con cierto grado de alta probabilidad. La volatilidad está instalada y va a seguir así, porque el tema europeo, principalmente, es de largo plazo, inclusive, aunque se lleguen a acuerdos, los plazos son bastante largos para implementar medidas y, por lo tanto, la incertidumbre va a seguir y eso va a significar volatilidad. ¿Esa volatilidad, digamos, cómo la están viendo representada hoy día en los mercados? ¿Qué índice es el que lo está reflejando más? ¿Qué índice es el que lo está reflejando más? Mira, hay un índice en la bolsa Nueva York que se llama índice de volatilidad, específicamente se llama VIX, la variación es VIX. El VIX medía específicamente la volatilidad de, particularmente, las opciones de el S&P 500. Esencialmente es una manera de medir cuánto nivel de incertidumbre existe entre los inversionistas y algunos también le llaman el índice del miedo porque, esencialmente, cuando los inversionistas entran en pánico, el VIX se dispara, sube mucho. Hoy día el VIX está en niveles relativamente elevados y eso, como digo, mide la volatilidad que existe percibida respecto al S&P 500, es decir, a la economía de Estados Unidos. Pero también es una forma de medir qué es lo que pasa en el resto del mundo porque hoy día las grandes economías y los mercados están todos correlacionados y, por lo tanto, lo que pasa en S&P 500 esencialmente también pasa en Europa. Y si pudiéramos, pero como en Europa, mejor dicho, no existe un índice de volatilidad per se creado, te podría decir que las medidas que te dicen que el mercado está con alto nivel de desentidumbre y desconfianza son, hoy en día, los bonos del tesoro de los países periféricos. Y cuando vemos a un bono español que hace dos días estaba transando en 7,25% y ahora ha bajado un poco, pero está en niveles de 6,5%, que es altísimo, nivel de endeudamiento, y vemos que las tasas para los bonos de un año es de un 5% y las tasas de bonos 5 años son 6%, son niveles elevadísimos que te dicen que el nivel de desentidumbre, particularmente con España, pero también con el resto de los países, pero hoy en día, particularmente con España, es alto. Así que si quieres medir volatilidad, digamos, mira los bonos del tesoro de estos países. Perfecto. Ahora para terminar, la próxima semana está programada una reunión entre los líderes de la Unión Europea. ¿Qué otros hechos pueden marcar la pauta y el mercado para la próxima semana? Bueno, esa reunión es el evento más importante de la semana, definitivamente. Hoy día hay un preavance de eso porque se reunieron los primeros ministros de los países más importantes de la Eurozona, Alemania, Francia, Italia y España, y hicieron un preacuerdo de que ellos querían generar un programa de estímulo para la Eurozona. Eso se va a presentar al Eurogrupo como un todo, ya a todos los países participantes, el día 28, 29 de junio. Eso es lo más importante, definitivamente. Sin embargo, también hay otro dato importante en Estados Unidos, que es el dato del PIB, que es el día jueves, 28, a las 8.30 de la mañana, se entrega el dato del PIB norteamericano y que también, por supuesto, que es un tema relevante a considerar. Pero otros datos, en general, no son tan importantes como estos. Entonces vamos a estar atentos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y a vos, Antonio. Y muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan un muy buen fin de semana.